Música Honorable Presidente Víctor Suárez, concejales Martell en especial y señores empresarios, más exactamente de las empresas de servicios públicos. Bueno, la verdad pues esto todo está dicho, sin embargo solamente quisiera hacer un aporte, sobre todo porque ya viene la época de terminar la concesión de alumbrado público y pues que simplemente ojalá invitar al consejo que tuviera en cuenta el impuesto del alumbrado público que está afectando bastante a los empresarios, sobre todo porque es un porcentaje de lo que se recauda por energía. Entonces, teniendo en cuenta que única y exclusivamente el consejo de Cúcuta es el competente para fijar las tarifas, como incluso lo manifestó el consejo de estado en una demanda que hace muy poco fallaron en el año 2014, interpuesta por quien les habla, lo manifestó. Dijo que efectivamente el consejo de Cúcuta tenía la facultad de hacerlo siempre y cuando obviamente el legislador simplemente creara la ley. Entonces, tener en cuenta estos aspectos especialmente a, ojalá no solamente este consejo sino los demás consejos del departamento, pero especialmente pues este, ya que por ejemplo, por ejemplo, los arcilleros están pasando una, yo incluso cuando presenté estas demandas, lo hice por petición del gremio que trabaja con la arcilla, las ladrilleras, porque los afecta mucho este impuesto. Entonces, ojalá se tuviera en cuenta y no llegar a entregárselo al señor alcalde, sino que es competencia única y exclusivamente de este consejo. Bueno, esto copia del fallo número 19.516 de fecha del 13 de marzo del 2014, sobre el cual se pronunció el consejo de estado al respecto. Le entregué copias al honorable concejal y presidente Víctor Suárez y algunos compañeros más. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chau.